¡Ay, no! ¡Carton Cat me tiene acorralado! Y encima Sergio no me puede ayudar porque Carton Cat bloqueó la puerta para que no pudiera entrar. ¡Y Sergio piensa que ha sido culpa mía! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! ¡Dasha, abre la puerta de inmediato! ¡Ya van muchas veces que me dejas fuera de casa! ¡Dasha! En cuanto a Huggy Buggy y Kissy Missy, digamos que... Estarán peor que yo. ¡Dasha! ¡Es hora que me mires atentamente! ¡Relájate! ¡Ahora solo existimos tú y yo! ¡Ya puedes intentar hacer todos los truquitos que quieras! ¡Conmigo estas cosas no funcionan! ¡Estoy relajada! ¡Solo existimos tú y yo! ¡Ahora! ¡Cada vez que escuches tu nombre! ¡Me obedecerás de inmediato! ¡Sí, amo! ¡Sí, amo! ¡Pues ahora que ya eres mía! ¡Es hora de empezar mi plan! ¡Ostras! ¡Casi me he atabado de la emoción! ¡¿Por dónde iba?! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Uy! ¿Qué estaba haciendo? ¡No me acuerdo de nada! ¡Ah, sí! ¡Sergio se había ido un momento de casa! ¡Ahora! ¡Pero no me acuerdo de mucho más! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Estaré un poquillo despistadilla! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Mira! ¡Parece que Sergio ya ha vuelto! ¡No, no, 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 no! ¡No me hagas la pelota ahora, eh! ¡Estoy muy enfadado! ¡Mira que hacer estas cosas para librarte del cole! ¡De esta no te vas a librar! ¡Ahora mismo te pongo la mochila y para el cole que vas! ¡Vamos, deja! ¡Y dile que no vas a ir al colegio! ¡Y luego pírate la mochila a la cara! ¿Pero qué te pasa que estás ahí petrificada? ¡Venga! ¡No voy a ir al colegio! ¿Anda? ¿Por qué Sergio tiene cara de pocos amigos y mi mochila está tirada en sus pies? ¿Que no quieres ir al colegio, eh? ¡Pues toma, a hacer deberes! ¡Espero que cuando vuelva los tengas muy avanzados! No estoy entendiendo nada. ¿Por qué dice que no quiero ir al cole? Bueno, ¡no pasa nada! Intentaré hacer los deberes lo mejor posible para que Sergio deje de estar enfadado. ¡Que sepas que te estoy vigilando, Dasha! ¡Perfecto! ¡Ha vuelto a decir tu nombre! ¡Ahora vas a hacer unos deberes especiales! ¡Vaya! ¡Parece que por fin me haces caso y has empezado a hacer los deberes! ¡A ver qué tal vas! ¡Los deberes son una... ¡Uy! ¡Me he vuelto a quedar embobada! ¡Y parece que Sergio está revisando mis deberes! ¡No me acuerdo de lo que he hecho! ¡Pero espero que le guste o me volverá a castigar! ¡Vale! ¡Esa cara significa que... ¡Tengo que salir corriendo! ¡Ven aquí, perrita insobediente! ¡Vas a estar toda la semana haciendo deberes! ¡Perfecto! ¿Mi plan para hacerme con el control del canal Animadox? ¡Ah, genial! ¡No, no, no, no! ¿Se hará con el control del canal Cartoon Cat? ¿Qué les pasa a Huggy Buggy y Kishimisi? ¡Parece que tienen algo importante que decir! ¡Continuará! ¡Suscríbete!